Hola amigos, a este tip. En este tip lo que vamos a hacer es, perdonen por eso, enseñarles cómo dar intraveno desde suelo a su mascota. No por intraveno, sino por... hay que primero por amenizar al suelo, a su canino, a su gatuna y así, con lo que se le va a dar. Ahorita no tiene nada, solo tantito del suelo que le vi hace 10 minutos. Lo que hacemos, muchos que no sabemos cómo darles el suelo. Digamos que tiene aquí, para ese suelo o también este, para un, este, algo para que vomiten. Un azúcar que también les voy a enseñar a preparar. Luego, lo que siempre cometemos, porque pensamos que es la forma correcta de dedo, es así. No, porque así se le sale todo. Volvemos a poner, como si estuviera la jelinda con algo. La forma correcta de dedo es, abrimos, metemos de lado y hacemos así. Y así no lo van a poder escupir. Bueno, tal vez se caiga tantito, pero no pasa nada. Vean. Para que vean, miren. De lo que abro. Es... aquí hay muy poquito suelo. Si se lo doy de la manera que se lo digo, abriendo así, abriendo abriendo así. Ahí no tenía nada. Me quise le pone un poco de suelo. Si se lo doy de la manera que les digo, que es así, ahí no tenía nada tampoco, perdón. Ahí ya tiene. Tiene bastante. y se lo doy así, ven, todo se va a caer, pero, ahí ya pongo más, porque es su otro, desde el suelo, hago así, como le dije, bueno, no podemos poicharnos, dejamos que despide tantito, y hacemos que está muy bien, nunca hay que dejar nada por no dejar, tomarse un medicamento, ni nada, si digamos que no se deja, y le hacemos muy mal, eso no, y le pegamos, va a decir, porque eso estuvo mal, y lo va a tomar como algo negativo, para decir, y lo dejamos, como algo, si deja que se le acerque, la premiamos y decíamos, muy bien, de preferencia, si le están dando suelo, no premiada con premios, de comida, sino premios de caricia, y luego, otra vez, acercamos esto, y premiamos con caricias, bueno, ya le voy a varias veces a hacerlo, le hacemos poquito, le hacemos poquito, y le metemos tantito, suelo, y así varias veces, hasta que se acostumbre, yo, esta ya está, si, si, ya está acostumbrada, así que se lo voy a zampar todo de golpe, pero no lo hagan, si su paro no está acostumbrada, pero siempre, aunque sea poquito, felicite, muy bien, otro poquito, eso, muy bien, y lo último, no quiso, ahí la respetamos y dejamos, y felicitamos, felicitamos, y otra vez, abrimos, ponemos de nada, y listo, y ya, y con eso se concluimos nuestro video, espero que les haya gustado, suscríbanse, dejen sus comentarios, y nos vemos.